¿Puede un proyecto impulsado por Medialas Prado ser considerado terapéutico? La respuesta es ella, Toni. Toni participó en el proyecto de huertos inclusivos que se llevó a cabo en Playa Gata durante esta primavera. El Centro Social Autogestionado Playa Gata es un antiguo colegio en el cual compivimos seis asociaciones muy diversas desde este mes de abril. Todas ellas lo que queremos es trabajar para mejorar nuestro entorno desde varias perspectivas, la vecinal, la participativa y la inclusiva. Desde este punto de vista, el inclusivo, planteamos el proyecto de huertos inclusivos con el objetivo de facilitar el trabajo a las personas que por dificultades o limitaciones físicas no pudieran desenvolverse en un huerto tradicional. Para lograrlo, trabajamos mucho. Durante dos fines de semana, de manera muy intensa y colectivamente, prototipamos, diseñamos y construimos diversas estructuras las cuales estaban adaptadas a las necesidades específicas de personas que tenían diversidad funcional. Este trabajo se realizó de forma simultánea con los otros siete proyectos que había seleccionado el equipo de Experimenta Distrito. Esta circunstancia lo que hizo fue generar un proceso de colaboración y de cooperación que resultó ser muy enriquecedor. Y en este contexto, fue cuando conocimos a Toñi. Toñi es una vecina del distrito de Fuencarral, El Pardo, la cual, debido a un accidente laboral, sufre una discapacidad. Esta discapacidad le obliga a utilizar unas muletas para poder caminar. El accidente que sufrió y las secuelas que le provocó le ocasionaron una profunda depresión. Esto hace que desde el año 2007 apenas salga de su casa. Sin embargo, la casualidad quiso que el equipo de Experimenta Distrito, los mediadores, la animaran y la impulsaran a poder unirse a este proyecto y participar en él. Hoy os puedo decir que Toñi acude diariamente a los huertos inclusivos, que está tejiendo redes con otros huertos del distrito y que además ha establecido relaciones sociales con los vecinos y vecinas de Playa Gata. Y lo más importante es que su médico le ha reducido la medicación debido a su clara mejoría. Por lo tanto, señores, señoras, si Experimenta Distrito y Medialaz Prado son también terapéuticos. Muchas gracias.